Vamos a ver, el ácido clorhídrico reacciona con el óxido de manganeso y da cloruro de manganeso, cloro y agua. Bueno, pues para ajustar por el método de oxidación-reducción, siempre lo primero que hay que hacer es calcular los números de oxidación. Entonces empezamos por lo fácil, el cloro aquí es 0, todos los que van solos es 0, ¿vale? Aquí el hidrógeno tiene más 1, el cloro tiene que tener menos 1. Aquí el oxígeno tiene menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, el manganeso tiene que tener más 4, ¿vale? El agua es una chorrada, más 1, menos 2. Y aquí el cloro tiene menos 1, menos 1 por 2, menos 2, así que el manganeso tiene que tener más 2. Porque no puede tener otra valencia, el cloro. Es así, es del grupo 7, siempre tiene un menos 1, ¿vale? Te lo crees ya. Los del 7 siempre tienen menos 1, te gusta o no. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar los iones que se oxidan o se reducen. ¿Cuál es el cambio en su número de oxidación? El cloro, que aquí tiene menos 1 y aquí tiene 0, ¿vale? Entonces yo pongo aquí, el ión, ¿cómo? ¿El qué? ¿Es 0? ¿Va solo el cloro ahí? ¿Es 0? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí es menos 1, aquí no cambia. No, porque es del grupo 7, tiene valencia menos 1. Y cuando va solo es 0. Pero aquí no va solo, aquí va con el manganeso. No puede ser. Pero, ¿as valencia menos 1? Entonces aquí cambia. El cloro menos, pongo el ión. Pasa C, Cl2. ¿Qué le pasa? Que pierde electrones, ¿no? Pierde electrones porque aquí tiene valencia menos 1 y aquí tiene valencia 0. Y cuando pierde electrones, ¿cómo se dice? Pierde electrones. Es una oxidación. Y ahora el otro que cambia es el manganeso. Aquí se pone esto con los oxígenos que lleve. Siempre que lleve oxígeno se le pone con los oxígenos. Y aquí sería manganeso, el ión. Manganeso con valencia 2. Aquí tiene valencia 4. Aquí tiene valencia 2. Gana electrones. Lo veo, ¿no? Que este gana electrones. Para pasar de tener valencia 4 positiva. Tiene valencia 2 positiva, tiene que coger 2 electrones. De algún lado. Este pierde electrones. Aquí tiene valencia menos, y aquí tiene menos 1 y aquí tiene valencia 0. Pierde electrones. ¿Vale? Pues esos electrones que pierde tienen que ir aquí de alguna manera. Porque este gana electrones. Para tener de valencia más 2, como tiene aquí, digo, más 4, como tiene aquí. A tener más 2, tiene que ganar electrones. Tiene que ganar. Tiene más 2. Lo he sacado antes. Tiene 2 más. Y ahora viene lo bonito. Primero. Se ajusta el número de atom. Esto no puede ser. Aquí hay un cloro y aquí hay dos cloro. No puede ser. Aquí tiene que haber... 2 cloro. Para que esté ajustado. Te lo pongo aquí un 2. ¿Vale? La de abajo no me hace falta porque hay un manganeso y aquí hay un manganeso. Esa no la tengo que tocar. ¿Vale? Esto lo has copiado. Es para ponerlo aquí. Paso 1. Se ajusta el número de atom. Aquí tengo que poner un 2. Luego, paso 2. Donde hay oxígeno... Se ponen... Tantas moléculas de agua... De H2O. Como sea necesaria... Para ajustar el número de oxígeno. Entonces aquí tengo. Vanganeso con O2. Entonces lo que tengo que hacer aquí es meterle dos moléculas de agua. Para que aquí haya dos oxígenos y aquí dos oxígenos. ¿Vale? Espérate. Ahora viene el hidrógeno. Entonces aquí le meto dos de agua. Se ajusta... El número de hidrógeno con iones H+. Aquí tengo manganeso O2 da manganeso más más con dos de agua. Entonces como aquí hay cuatro hidrógeno. Pongo aquí... Cuatro protones... Del tirón. ¿Vale? Entonces aquí sería... Más cuatro H+. ¿Puedo borrar esto? Y ahora viene el paso bonito. Se escribe... El número de electrones... Que pierde y gana cada uno. Cada semirreacción. Vamos a ver. Si este tiene aquí dos electrones. Y aquí no tiene ninguno. Cada uno tiene un electrón. Hay dos. Este pierde... Dos electrones. ¿Vale? Y ahora... ¿Qué carga hay aquí? Esto tiene carga cero... Y esto tiene carga cuatro. ¿Vale? La carga total... De esto es cuatro. Y aquí... La carga de esto es más dos. Y la carga de esto es cero. Entonces aquí la carga es... Más dos. Si aquí tiene cuatro... Y aquí tiene dos... Es que gana dos electrones. Este es muy fácil... Porque aquí los dos números son iguales. Pero en el siguiente que vamos a hacer... Ya los números no van a ser iguales... Y vamos a tener que multiplicar por dos números. Dos coeficientes. Por ejemplo, si aquí hubiera tres... Y aquí hubiera un dos... Para que hubiera el mismo número de electrones... Tendría que multiplicar esta por dos... Y esta por tres. Pero aquí no. Aquí sumo las dos. G. Se multiplica cada ecuación... Que es lo más fácil. Cada ecuación... Yo lo voy a poner bien. A ver cómo lo pongo. Por un coeficiente... De modo... Que es el número de electrones... Que es el número de electrones... En las dos es el mismo. Aquí tiene valencia más cuatro... Y aquí tiene valencia más dos. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí? Aquí tengo que poner cuatro... Menos dos... Es dos, ¿no? Menos dos son dos electrones... Que tienen carga negativa. ¿Pero por qué no ponen los dos electrones? No, porque lo que se intercambian son electrones. Es que esta no pierde dos. Es que esta para tener valencia cuatro... Para tener valencia dos... Tiene que ganar dos electrones. Porque un electrón tiene carga negativa. Entonces lo que hace es... Gana dos electrones. Claro, porque tienen carga negativa. Y aquí... Al restárselo lo suman. Esto sería... Menos dos más dos... Cero. Aquí no hace falta cena de esto... Y se suman del tirón. Quedaría... Dos CL menos... Más... El óxido de manganeso... Más cuatro H más... Da... CL2 más... El óxido de manganeso... Más dos H2. ¿Vale? Vale, la lioparda. O no. O no. Epos... El óxido de manganeso... se suben los coeficientes a la reacción a la reacción original entonces si yo escribo la reacción original que es esta aquí tendría delante de RCL- tengo un 2 aquí tengo un 1 un 1 aquí el 4S+, no está aquí no lo pongo el CL2 hay 1 el manganeso hay 1 y el H2O tiene 2 pues ya está justo si no te lo crees, mira no está justo porque aquí hay 4 esto tiene que ser un 4 y ya están equivocados en el libro el 4S+, va aquí esta es una de las cosas típicas que pasa cuando ajustas que aquí tiene un 2 y aquí tiene un 4 ¿cuál pone? porque ahí tiene hidrógeno y cloro bueno, es siempre el más grande porque tiene que tener al menos 2 cloros y 4 hidrógenos va a decir hasta gusta 4 hidrógenos 2 por 2, 4 hidrógenos 4 cloros cloro y cloro, 4 cloros un manganeso un manganeso un manganeso ya está